Hola queridos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a platicar sobre dos sitios web en los que pueden conocer un poco más de textiles. Uno es un proyecto y la otra es una iniciativa. El proyecto que les voy a platicar se llama Un Weepil al Día y este sitio web consiste en que diariamente se van subiendo fotografías de prendas mexicanas o latinoamericanas en el contexto tradicional y la fotografía viene acompañada de la información que trata del origen, la localización y el país. Está muy padre, es una muy buena opción en la que puedes entrar, puedes conocer no solamente la inventaria mexicana tradicional sino también de otros países como de Guatemala o Perú. Está 100% recomendado. El sitio web lo pueden encontrar como www.unweepil.wordpress.com ¿Y por qué les platico de estos sitios? Bueno, en lo que se está comentando de que México está de moda, yo no lo veo más como una moda. Está más enfocado en tomar un estilo de vida, yo así lo interpretaría. ¿Y cuál es la razón de compartirles estas dos iniciativas? Bueno, porque es muy importante conocer el origen de lo que estamos interesados adquirir o de lo que estamos usando como prendas artesanales. Es muy importante conocer el origen, quién lo hizo, todo lo que implica su elaboración, porque así podemos tener un conocimiento y valorizarlo. La revalorización de las prendas artesanales es muy importante. Y no me puedo despedir sin antes mencionarles el origen de Muguipi. Esta prenda está tejida y brocada en telar de cintura por la cooperativa Mujeres Sembrando la Vida, que se encuentra en Sinacantán, en el estado de Chiapas. Si quieren conocer más sobre este proyecto o incluso mandar a hacer su propia prenda, les comparto el link en la descripción de este video. Este fue un video muy chiquito, muy resumido, sin embargo, les dejo los links de ambas iniciativas y de sus redes sociales. También les comparto los de mis redes sociales y mi blog. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!